Sanzio Oh, Burisa, Burisa Oh, Burisa, Burisa Todo el mundo de Burisa Chica de Burisa Oh, Burisa, Burisa Todo el mundo de Burisa Hola, chau, revi, chica, vale Viena en un short chonilambiancé Ay, ay, ay Ta divola, chime, t'vito Oh, 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 si, what they say Jaliti me diriga Mi tangana y danse Oh, Burisa, Burisa Oh, Burisa, Burisa Pour el mundo de Burisa Chica de Burisa Oh, Burisa, Burisa Oh, Burisa, Burisa Pour el mundo de Burisa Ambios y chica, Burisa Atachez-vous, sentir, mes amis Sombrega Turuban Oh, Burisa, Burisa Oh, Burisa Burisa Tout el mundo de Burisa Chica de Burisa Oh, Burisa, Burisa Oh, Burisa, Burisa Burisa Tout el mundo de Burisa Ambios y chica, Burisa Burisa Oh, Burisa Chica de Burisa 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 So much, so much Furaka Blocky Utaka Afirme, afirme, afirme Blocky, blocky Aho Ha devolv three cars oh gulisa gulisa si gajabi gulisa 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 n'y a dandre ni la el avarina tiem toga dineva dina n'estes l'ulanguissa gulisa sambarari de sambon gulisa rancu